Mi nombre es Walter Burga, una persona de 66 años. Yo vine a la clínica como consecuencia de haber sufrido el impacto en la vista derecha de un balón, lo que me provocó y me conllevó a descubrir un glaucoma. Finalmente hubo la propuesta de que tuviéramos que tener un implante que se hizo con un dispositivo, el mismo que creo yo dio sus resultados porque mantuvimos en la vista derecha una presión que no afectara el nervio ocular. Con el tiempo ya se fue generando y creciendo una catarata en esta vista, la misma que conllevó a que tuviéramos que hacer la operación, convenimos en que se ponga un lente tórico. Se han pasado casi dos meses de la operación y he sentido una mejora bastante considerable en la visión. Siempre estoy reconocido por todo este profesionalismo con que se me ha tratado.